Esto es un, esto es un, esto es un party por debajo el agua Baby busca tu paraguas, estamos bailando como pues en el agua Como pues en el agua, agua No existe la noche ni el día, aquí la fiesta mantiene encendida Siempre que pasa me guiña, dulce como piña Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua, como pues en el agua Eso es así, debajo del sol, vamos pa'l agua que hace calor Dice que me vio en el televisote y que me reconoció, no fue un error Y te conozco calamardo, dale sonríe que bien la estamos pasando Ya estamos al gari, montamos el party, estamos en bikini con todas las mami Puedo estar debajo del mar y debajo del mar tú me vas a encontrar Desde hace rato veo que quiere bailar y no cambies de tema Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas Estamos bailando como pues en el agua, como pues en el agua, agua